Sí, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Se trata de una charla sobre ciberbullying y seguridad informática, una problemática que está ocurriendo en las escuelas y particularmente vinculados con la escuela normal, podemos el próximo martes 17 realizar este evento con una capacitación que viene desde Buenos Aires, desde una ONG, donde ahora Juli, nuestra ayudante de medio de apoyo, va a explicar un poquito más de qué se trata, y realmente poder tratar con alumnos y con padres de alumnos y con docentes y con la comunidad en general que nos visiten en esa oportunidad, un tema tan delicado como el ciberbullying y la seguridad informática. ¿Cómo se va a abordar el tema? ¿Quiénes son los que van a venir a dar esta capacitación? Bueno, hola, a venir a dar la capacitación va a venir Javier Lombardi, que es un orador de Argentina Cibersegura, se trata de una ONG que sin fines de lucro lo que hacen es capacitar, orientar y educar a la sociedad sobre los peligros de utilizar internet, ya sean ciberbullying, grooming, sexting o robo de información, todo lo nuevo que está sucediendo en estos momentos. Algunas palabras son más conocidas, otras no tanto. Otras no tanto, sí, grooming, por ejemplo, es cuando los adultos se hacen pasar por chicos para obtener relaciones sexuales con otros chicos. Y sexting es cuando los chicos suben imágenes no apropiadas por ahí y pueden derivar también en un abuso posterior. ¿Estos casos se ven aquí en Bragado? Estos casos sí se ven, es decir, la problemática de las redes sociales, la inseguridad de las redes sociales está presente en las escuelas, es decir, hemos tenido casos, hemos compartido con Rubén algunos casos en particular y suponemos que las otras instituciones también pasan por lo mismo. Es decir, el tema de los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, que a veces los chicos suponen que son muy seguros, pero no lo son. Entonces, bueno, la idea de esta actividad es darles herramientas a ellos como para que se fijen por donde navegan y también en la charla que vamos a hacer a partir de las 13.30 abierta a la comunidad, también otorgarle algún tipo de herramientas a los papás y a la comunidad toda. ¿Alumnos de nivel secundario de ambas escuelas van a participar? Sí, sí, de ambas escuelas, es decir, empezamos a las 8 de la mañana en el Zoom de acá de la escuela industrial con delegaciones de la escuela normal y de industrial. Para nosotros es muy importante que las dos cooperadoras de forma independiente hayan trabajado en conjunto porque el esfuerzo de las cooperadoras permite que esta charla esté embragado, darle un alojamiento, un traslado a esta persona y, bueno, por eso decimos que las comunidades educativas de ambos colegios estamos trabajando en conjunto para lograr esto. Esto que también tiene que ver con que la comunidad se entere y que la comunidad toda se ponga las pilas, por así decirlo, que nos ayuden los medios, que nos ayuden las instituciones, que no solamente sean las escuelas, para que desde ahora, con esta tecnología que tenemos, que ha llegado y gracias a Dios que la tenemos, para lo bueno y para lo malo. Entonces, que esto malo lo podamos ir tratando con los chicos, particularmente con los padres de los chicos, con los docentes, con los especialistas. Me parece esto y nos pareció una buena oportunidad para que, como instituciones, no solamente la escuela normal, la escuela industrial, sino el resto de los colegios secundarios y primarios de embragado está padeciendo esta situación y a partir de esto, por allí logramos un efecto multiplicador.